Esta vivienda se encuentra situada en el partido de la costa en la provincia de Buenos Aires y en esta construcción hicimos un sistema para recolectar agua de lluvia que entre algunos beneficios que encontramos es la simpleza de su construcción y aprovechar también los mismos desniveles del diseño de la vivienda como para su correcto funcionamiento. Esta vivienda la diseñé principalmente con una forma compacta en su planta para poder tener también una buena relación entre perímetro y superficie desde la eficiencia energética y también tiene algunas decisiones vinculadas a las instalaciones sanitarias que son propias de las características y de las finalidades de la construcción. Por ejemplo tener unas duchas exteriores, esta es una vivienda de fin de semana y de veraneo también, está a pocos metros de la playa y se suele usar duchas exteriores cuando uno viene de la playa como para sacarse la arena y la sal. Por otro lado también en vez de tener un baño en donde dentro del mismo local está el inodoro, el bidé, la ducha y el lavatorio está dividido como para poder optimizar el funcionamiento del baño para que más gente pueda utilizar las instalaciones en un menor periodo de tiempo imaginándose la dinámica de la familia que viene de la playa por ahí se tienen que bañar varios en poco tiempo para salir a tomar un helado, para salir a comer o también va a ser una construcción que puede permitir invitar amigos y en eso al tener chicos de una edad más bien baja también puede hacer que la casa tenga un movimiento de gente importante a partir de ahí que va a haber un local que tiene una grifería para lo que es la ducha un inodoro y un bidé, por otro lado otro local en donde tiene una bañadera y los lavatorios están en un hall en común también un poco para representar este espíritu de compartir que es muy propio de las vacaciones para conocer los datos meteorológicos del lugar en donde vamos a construir vamos a considerar la información que provee el Servicio Meteorológico Nacional en las bases de Dolores y las de Mar de Plata por ser los lugares más cercanos de medición al lugar en donde vamos a construir Mar de Plata tiene un promedio anual de 1000 milímetros Dolores tiene un promedio de 1017 milímetros hay 12 días de lluvia por mes promedio en Mar de Plata y 8,1 días en Dolores a partir de ahí nos va a dar que el promedio de las precipitaciones diarias considerando estas dos bases es de 2,8 milímetros el consumo promedio por persona va a estar conformado por 21 litros para inodoros más 20 litros de otros consumos varios por persona dando un total de 41 litros por persona si consideramos que van a usar esta construcción promedio 5 personas nos da un consumo de 205 litros a lo que le vamos a sumar otros 100 litros correspondiente a otros consumos varios del funcionamiento mismo de la vivienda como la limpieza y el riego dando un total de 305 litros por día como factor de ocupación de la vivienda vamos a considerar un 60% unos 70 metros cuadrados de superficie de recolección de agua de lluvia 10 días de lluvia promedio por mes teniendo una frecuencia de precipitaciones cada 3 días y los días que el tanque va a tener que estar abastecido por la instalación va a ser de 6 6 días va a ser la autonomía que esta instalación tendrá que abastecer a sus consumos para determinar el volumen del tanque para recolectar agua de lluvia consideramos la reserva diaria por la cantidad de días de autonomía por el factor de ocupación 305 litros por 6 días por el 60% da 1098 litros ahora bien si nosotros estudiamos los datos del servicio meteorológico y vemos que hay algunos meses que en promedio las precipitaciones son menores y por el otro lado consideramos que el factor de ocupación en algunos momentos del año, en el verano sobre todo, va a ser mayor porque por ahí la construcción durante un mes, un mes y medio va a estar funcionando constantemente para determinar el real volumen de acumulación de agua de lluvia vamos a extraer el factor de ocupación y la fórmula va a quedar en 305 litros por los 6 días directamente dando 1830 litros y a partir de ahí se eligen dos tanques de 1100 litros entendiendo también que cuando hay dos tanques uno le sirve de decantación al otro y es otra manera de filtrar ahora bien nosotros determinamos que en promedio lo que es la demanda de agua de lluvia va a ser de 1098 litros vamos a cruzar este valor con la recolección que tenemos en promedio y lo vamos a obtener multiplicando la superficie de recolección por la cantidad de milímetros de lluvia promedio por día por los 6 días y nos da que juntamos en promedio 1176 litros en primera instancia verifica por otro lado vamos a utilizar el factor de escorrentía que tomamos 09 por el tipo de terraza que tenemos por el revestimiento que tenemos dando 1058 litros a este valor lo vamos a multiplicar por el factor de primeras aguas que tenemos un techo libre no tiene plantas alrededor tampoco está sobre un camino de tierra que lo ensucie de una manera importante y esto nos va a dar que tenemos una real acumulación de 973 litros en verdad no verifica está un poco por debajo de lo que nosotros necesitábamos en promedio pero por un lado nos parece igualmente una idea viable porque resuelve un porcentaje importante de la necesidad de agua de lluvia recordemos también que cuando hay algo de agua potable en los sistemas de agua de lluvia es positivo porque mejora también la calidad del agua que estamos acumulando por otro lado también si llegamos a utilizar más superficie que podríamos usar más superficie de la que estamos considerando ya tendríamos que hacer la recolección de agua de lluvia en la planta baja después tendríamos que tener un sistema de bombeo para llevar el agua de lluvia a los artefactos y esto haría que la instalación tenga más mantenimiento sea más costosa y más compleja y por el otro lado también considerar que nos estamos tomando algunos márgenes de cálculo por ejemplo el factor de ocupación más allá que en verano va a ser mayor en el resto de el año va a ser menor al 60% por ser una construcción de fin de semana cuando calculamos el filtro de primeras aguas tomamos la superficie del techo por lo que es el factor de filtrado y nos da 70 metros cuadrados por un litro 70 litros y también el factor de decantación que vamos a tomar 0,4 70 por 0,4 28 litros de volumen de agua de decantación para la eficiencia energética de la construcción en todo lo que era el envolvente y las paredes exteriores utilizábamos materiales con aislación térmica y en el interior ladrillos cerámicos las losas estaban conformadas con viguetas pretensadas también con estos ladrillones de poliestileno expandido y un contrapiso de perlitas de poliestileno expandido para tener una muy buena aislación térmica que van a ser las superficies en donde vamos a recolectar agua de lluvia y de donde también vamos a tener estas visuales la construcción está muy cerca del mar y es importante aprovechar las terrazas justamente como para tener otro punto de vista del lugar en donde estamos ahí se ve el mismo hormigón celular curado en autoclave en los bloques que va avanzando la albañilería de la construcción y los mismos bloques U de este sistema que utilizamos para las columnas y las vigas los vamos a ir usando para hacer estas gárgolas las curvas que tenía las paredes internas algunas como para generar una circulación más fluida desde el diseño y ya la instalación del termotanque solar que una reflexión que es interesante hacerse siempre es priorizar la buena orientación para el rendimiento del termotanque solar o priorizar la alineación de este termotanque solar con las líneas rectoras de la vivienda que también está condicionado por las características y por las formas del terreno eso es un debate que siempre está vigente a la hora de ver cuáles son las variables que uno elige o cómo uno resuelve desde el diseño estas distintas condiciones por supuesto que para lo que es la parte de parrilla no utilizamos los bloques de hormigón celular porque no se necesita aislación térmica el colado del hormigón para las losas cómo va avanzando esta escalera y desde arriba vamos a tener además de buenas visuales unas diferencias de desnivel en lo que es el estar que va a tener una altura mayor y esta ventana arriba con un motorcito para que se pueda generar la ventilación selectiva el aire más caliente por el principio termosifónico va a salir por esa ventana y en ese desnivel justamente aprovechar la ley de la gravedad el agua viene desde el cielo va a correr naturalmente va a entrar en los tanques de agua de lluvia y también por gravedad va a abastecer a los consumos estas las visuales desde esta terraza mirador algo muy lindo de poder aprovechar y también tuvimos que conectarnos a la red de agua potable del barrio y eso lo hacemos con estas piezas que tienen una salida de una pulgada y que abrazan la manguera de agua potable ahí estoy colocando la pieza en donde ya tiene una reducción de una pulgada tres cuartos conectado también una unión doble de tres cuartos y al final de ese caño hay una válvula que está cerrada una llave esférica que está cerrada y la forma de hacer la conexión es por medio de un hierro caliente que se introduce en ese caño y cuando se perfora la manguera negra y empieza a salir agua ahí se ajusta la unión doble y ya queda controlado el fluido por supuesto que este caño está aproximadamente a un metro enterrado el equipo que fue construyendo la vivienda parte integrante del equipo y el tema de los bloques como gárgola para lo que era el manejo de agua de lluvia las distintas gárgolas que había en la construcción ya revestidas con el con la pintura plástica el tanque de acumulación de agua solar obviamente acero inoxidable al estar en un clima marítimo por el contacto con el mar es muy importante utilizar materiales que no se oxiden acá lo estamos instalando todavía no estaba el tanque de agua potable y se ve el termotanque termotanque importante de unos 300 litros con la válvula de 3 vías la válvula mezcladora para que el agua no salga muy caliente el caño ya aislado como para ser más eficiente el sistema la terraza con el tanque de agua potable y a la derecha el mismo tanque revestido la idea de las gárgolas es el concepto aguas afuera en una vivienda que es de fin de semana y que por ahí pasa un tiempo considerable en que la gente no vaya en vez de tener un desagüe pluvial dentro de una pared que podría tener alguna obsturación en algún momento o podría pasar algo para una vivienda o para una construcción que puede pasar un tiempo en donde la gente no vaya al tener el agua directamente por fuera es una garantía de que nunca se va a nunca va a tener un problema con los desagües pluviales ahí vamos viendo justamente la variedad que había de gárgolas en la construcción y como fuimos armando este filtro de primeras aguas que se eligió como una de las maneras para mejorar la calidad de las lluvias los elementos clásicos para este tipo de instalación se apoyó sobre una ménsula para que después desde abajo el tapón de decantación se pueda abrir con facilidad se va regulando muy bien la altura para que quede también bien conectado con la gárgola que a su vez la gárgola tiene libre escurrimiento en caso de que haya algún problema en el concepto de la flexibilidad de los sistemas de agua de lluvia el agua podría seguir derecho en vez de acumularse si es que hubo alguna obsturación o algo que no pudimos planificar también en la misma foto se ven las dos válvulas por un lado la que trae agua potable y por el otro lado la que va a destinar el agua de lluvia a los distintos consumos el agua de segunda calidad en estas imágenes se ve ya la conexión del agua potable a lo que era el flotante mecánico interior del tanque y como estamos regulando justo el filtro de primeras aguas para que quede bien rígido y bien agarrado a esa gárgola ahí se ve también la diferencia de nivel entre los distintos techos cuando se estaba terminando la construcción la conexión del segundo tanque a lo que es el consumo entendiendo que el primero también trabaja como decantación del segundo y lo que es la entrada de agua potable al tanque por medio del flotante mecánico que tiene una boya en la punta y que después también vamos a reducir la boya en este concepto de que queremos evitar que haga tanta presión sobre todo cuando el tanque está bien lleno las conexiones entre los dos tanques la conexión del desborde también utilizando la mecha copa el desborde está sobre el segundo tanque como para garantizar este movimiento del agua en el sentido de que si la construcción no se está utilizando sabemos que el agua de lluvia que se va a acumular habrá sido la última que se acumuló porque siempre entra por el primer tanque y sale por el segundo de forma tal que se esté renovando constantemente otro filtro otro filtro más que vamos a agregarle en la entrada del primer tanque y después también la utilización de cadenas para tener un mejor control de cómo cae el agua de lluvia primero con una mecha convencional hacemos un agujero en esta gárgola y después con la mecha copa ya tomando como referencia ese primer agujero vamos a hacer las perforaciones en las gárgolas es importante que este trabajo sea prolijo porque va a quedar a la vista ahí también estamos viendo sobre todo en la imagen de la derecha cómo vamos regulando la colocación de las cadenas en ese caso con un clavo galvanizado para ir viendo cómo es la forma en la que mejor podemos hacer que el agua se adhiera a la cadena eso lo vamos a ir probando vamos a ir viendo cómo poder obtener el mejor resultado de la manera más prolija también saber que en caso de que haya una lluvia excesiva como acá lo estábamos probando el agua de lluvia va a seguir derecho y no pasa nada afuera hay arena también la arena absorbe muy bien el agua acá ya estábamos terminando la construcción el interior de la vivienda la diferencia de nivel en los techos que veíamos las curvas que mencionábamos anteriormente como para hacer un poco más agradable la circulación interna las cadenas cayendo de esas gárgolas y también para nosotros el tema de que el agua vaya adherida a la cadena es un hecho estético es una forma de apreciar ese movimiento que tiene el agua y ese ruido que también es muy agradable después de un tiempo de que esta vivienda empezó a funcionar fuimos a hacer un seguimiento y lo que veía en este relevamiento después de de estos años de la construcción era que funcionaba bien en lo que era el filtro de primeras aguas había una leve pérdida en la unión de la tapa inferior por eso se había marcado con esa forma más oscura lo adjudicaba a una leve pérdida que había en esa unión por otro lado la boya interna del tanque funcionaba bien también la calidad del agua era óptima los tanques estaban bien limpios y el tapón funcionaba bien ahí le había hecho un mantenimiento por eso se veía la parte oscura por debajo del filtro de primeras aguas imágenes interiores de la vivienda cómo quedaban estas cadenas iluminadas a la noche y acá vemos lo que era el tanque el primer tanque después de este tiempo en donde podemos ver lo que es la mugre de decantación por el tema del agua el agua en general estaba muy limpia muy transparente también podemos ver esto que habíamos mencionado anteriormente que la boya la reducimos en la imagen de la derecha se ve que está más cuadrada eso porque yo la había cortado justamente porque no es necesario tener tanto volumen de poliestileno expandido para que funcione el flotante mecánico porque si pasan a ser muy grandes las boyas lo que termina resultando es que este caño que desciende para lo que es el agua potable se termina doblando o termina teniendo un esfuerzo a la brilla de conexión mayor a lo necesario y este es el segundo tanque en donde entra agua del primer tanque la conexión de la derecha y la conexión de la izquierda ya de donde sale directamente a los consumos este tanque estaba más limpio que el tanque de agua potable se ve que la sedimentación es muy baja es muy chica por eso el agua estaba tan limpia el sistema venía funcionando muy bien acá vemos el funcionamiento de la ventana para lo que es la ventilación selectiva tiene una tecla que se puede activar con facilidad y es otra estrategia pasiva para tratar de ir sumando distintas ideas y que la construcción sea lo más confortable posible una manera muy sencilla de usar agua de lluvia también entender al diseño de las instalaciones sanitarias y a los locales vinculados con las instalaciones sanitarias con alternativas a lo que son los modos convencionales en función de ser empático del espíritu y las características de cada obra además del filtro de primeras aguas vimos cómo uno puede conectarse de la red de agua también el tema de la utilización de las gárgolas no sólo para controlar el agua por las cadenas sino también este valor que le damos de poder ver el movimiento del agua escuchar su ruido y una forma muy simple económica y sustentable de administrar esta estrategia que es usar agua de lluvia para nuestras viviendas y para cualquier tipo de construcciones de la vida